Soy María del Carmen Morfín Herrera, directora académica del Departamento de Turismo, de donde dependen las licenciaturas de Administración de Hoteles y Restaurantes y la de Artes Culinarias. Pues para mí es un gusto poder presentar este día 27 de noviembre, en el cual voy a llevar a cabo la presentación oficial institucional de este quinto libro de mi autoría. En este se presenta lo que va a ser algo que durante el proceso de investigación fue un poco con grandes tropiezos. ¿Por qué? Por no tener una visión quizás un poco más detallada de lo que me iba a encontrar. Clasificación Hotelera es un libro que presenta de inicio, Mi intención era poder presentar una homologación de estándares hoteleros para lo que son los servicios en diferentes partes, cadenas hoteleras, grupos hoteleros, franquicias, y de ahí comienzo a esta búsqueda de esta información. Yo pretendía decir que había un estándar homologado en diferentes países. Cuando me encuentro con investigaciones de diferentes países, en donde no es una acreditación voluntaria, sino que muchos países llevan una acreditación obligada, pero dependen de gobiernos, o dependen de entidades privadas para poder hacer una clasificación o una acreditación cualquiera que sea. De aquí me encuentro de que por gobiernos de países en Latinoamérica, pues hay diferentes formas de poder clasificar o categorizar al servicio de alojamiento. Cuando comienzo a darme cuenta de ello, me tropiezo también con que la forma en que en México estamos llevando la clasificación hotelera viene a ser diversa y difícil, porque había un organismo que se organizó para poder dar una clasificación hotelera en México, pero hay sistemas en donde se tienen que pagar para poder hacer uso de esta clasificación. En fin, cuando comienzo a darme cuenta en México y en países latinoamericanos, que gracias a la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo, la COMPED, me facilitaron información de países o de grupos hoteleros. Comienzo a comparar los estándares buscando, insisto, buscando en que hubiera una homologación en los estándares mínimos necesarios para poder hablar de una categoría, de una clasificación, de una certificación o simplemente de un estándar básico. Me encuentro que no es posible. Me encuentro con algunos hoteles de Europa, entonces me fui, para poder comparar cuáles eran los estándares. Las clasificaciones van a responder conforme a lo que es México, lo acostumbrado son las estrellas. Pero me encuentro con otros gobiernos que tienen otros símbolos, diamantes, coronas, por ejemplo, en donde van a tener una categorización diferente. Sus estándares son totalmente diferentes a los que nosotros estamos acostumbrados en México o en Latinoamérica. Comienzo entonces a hacer un análisis para poder comparar países de Europa, países de Asia, países de África, independientemente de los de América. Ahí me encontré con un boom de información en donde tenía que ir depurando varias cosas. Este es un trabajo que da resultados. Después de, ahora sí les puedo decir, después de 12 años de trabajo, que finalmente en este mayo, junio de 2017, pude darle el punto final a este trabajo. Y eso por la controversia que causó con Editorial Trillas al haberme atrevido a hacer lo que hice, que en muchas ocasiones la editorial no me permitía poder generar esas opiniones. Finalmente, dejaron esa flexibilidad para poder yo opinar de este material, lo que en realidad puedo comprobar con hechos. Esa comparación y análisis entre países, entre grupos hoteleros, entre continentes, me da un panorama en donde me aclaré a mí misma, y si quiero dar a conocer esto, que no es posible homologar los estándares de clasificaciones hoteleras, de certificaciones hoteleras, de clasificación como tal, no vamos a poder dar. ¿Por qué? Porque va a depender, no de estrellas, no de diamantes, no de coronas, no de cualquier símbolo que le queramos dar, sino que van a depender de lo que busca el huésped al seleccionar un lugar de alojamiento. Asimismo, lo que quiere ofrecer el empresario o dueño del grupo hotelero para que cubra. Entonces, resulta ser que este material comprueba que no es tanto la categorización que le queramos dar o los símbolos que le queramos dar a lo que es la industria hotelera o de alojamiento, sino que es más bien las necesidades a cubrir, a cumplir como hoteleros, y mismo así lo que el hotelero quiere brindar. Se distinguen más que las clasificaciones lo que son las marcas de los hoteles, los grupos hoteleros, las cadenas hoteleras, conforme a los propios estándares que ellos establecen de calidad para su grupo, para la cadena, para el estándar que ellos buscan, para saciar diferentes necesidades, usos y costumbres de los que van a pagar. Entonces, va a haber diferentes tarifas, por supuesto que sí, pero van a cubrir diferentes necesidades, deseos o exigencias, que va a haber diferentes mercados para poder pagarlo. De ahí que entonces este libro, ahora sí puedo decir, después de tantos años, que me ha llenado esa forma de poder mostrar una investigación, en donde yo buscaba algo muy lineal, y resulta ser que no se puede hacer lineal, sino que debemos de estar abiertos y flexibles a las necesidades, a las costumbres, a los deseos, a las exigencias del huésped, y que por supuesto la industria hotelera debe responder ante esta situación. Gracias.